Yo voy a llegar, voy a caminar, descalza si quiero voy a caminar, más allá hay un lugar en que yo busco, a entregarme dispuesta yo estoy, aunque perdiendo pesar, mi mañana será. La promesa que mando en mi ser, juro que la cumpliré, la luz será la que me enviará. Y el tiempo es que se ha tomado para estarlo todo llorando, por eso quisiera sonreír. Siento a ti, seguimiento de amor en mí, la pasión del interior va a iluminar estrellas al volar. Siento a ti, seguimiento de amor en mí, la pasión del interior va a iluminar, sufriré con mis manos. Siento a ti, seguimiento de amor en mí, la pasión del interior va a iluminar, sufriré con mis manos.